Hola a todos, hoy voy a compartir con todos vosotros este vídeo sobre el eclipse parcial de la luna llena en Piscis, super especial. Este no es solo un eclipse más, la conexión con Neptuno intensifica todo, activando nuestras emociones más profundas y nuestro subconsciente. ¿Qué significa esto para ti y cómo te afectará según tu signo? Bien, pues voy a revelarte todo lo que necesitas saber, las alineaciones clave que marcarán este eclipse, consejos prácticos para poder navegar en estas energías y un ritual exclusivo diseñado especialmente para este poderoso evento. Lo que te espera es una oportunidad única de alinearte con el universo y potenciar todas tus intenciones. El eclipse parcial de la luna llena en Piscis se reproducirá en el grado 25 en la casa 8, en conjunción con Neptuno que está retrógrado. Esto nos habla de un cierre o culminación de un ciclo kármico con temas relacionados con el inconsciente, el mundo emocional y la espiritualidad. Piscis es un signo místico, sensible y profundamente conectado con lo invisible, lo que no podemos tocar, pero ahí está. Por lo que este eclipse nos traerá revelaciones espirituales y la necesidad de dejar atrás ilusiones, engaños o autoengaños, para hacer frente a nuestras verdades más profundas. La luna llena en Piscis trae la culminación de algo que empezó en marzo de este mismo año con su luna nueva. Este es un eclipse kármico, como bien te he dicho, lo que significa que ciertos eventos pueden sentirse predestinados y que traerá a la superficie temas pendientes que necesitamos resolver. Este eclipse pondrá un fuerte foco en los temas de transformación personal y emocional. Con el sol en Virgo y la luna en Piscis nos invita a encontrar el balance entre lo práctico y lo espiritual, entre lo tangible y lo que no. Nos pedirá cerrar ciclos relacionados con nuestros hábitos, patrones emocionales e incluso finanzas compartidas o temas de poder en nuestras relaciones. Además, el trigono del sol en Virgo con Plutón retrogrado en Capricornio intensifica el potencial de transformación profunda. Este aspecto nos empuja a enfrentarnos a nuestros miedos más oscuros y a sacar fuerzas de esos mismos lugares que antes evitábamos. El ascendente está en Leo y esto nos invita a que nos enfoquemos en nuestra autenticidad, en cómo proyectamos nuestro poder personal y nuestra creatividad al mundo. Mientras que el medio cielo está en Tauro, gobernado por Venus nos da una base estable para hacer realidad nuestras metas a largo plazo, en especial aquellas relacionadas con el mundo material. ¿Cómo afectará a cada signo? Bien, vamos a verlo. Recuerda que tienes que mirar los tránsitos con tu carta natal, ya que lo que aquí explico es para la carta del eclipse a nivel general. Aquí te dejo un ejemplo de cómo sería una carta natal. Los planetas alrededor son los que están transitando y los del interior de la rueda son los natales, los que son de tu carta natal de cuando tú naciste. Así que en esta carta el eclipse de luna llena se da en la casa 3, la casa de la comunicación y los hermanos. Por eso es muy importante que veas los tránsitos y dónde caerá este eclipse en tu carta natal y qué aspectos hará con el resto de planetas. Dicho esto, pasemos a ver cómo afectará en general a cada signo este eclipse. Comencemos por Virgo. Para ti, el eclipse se centrará en la casa número 2, que tiene que ver con los valores, finanzas y autoestima. Es un buen momento para reflexionar sobre cómo te valoras y qué importancia le das a lo que posees. Podrías sentir la necesidad de reorganizar tus finanzas y hacer cambios en tu manera de manejar tus recursos. El eclipse también te invita a revisar si tu autoestima está basada en valores reales o en expectativas externas. Con Mercurio en tu casa 2, será un momento para hacer un análisis detallado de tus hábitos financieros. Para Libra, el eclipse cae en la casa número 3 y activa todo lo relacionado con la comunicación, el aprendizaje y las relaciones cercanas. Podrías tener conversaciones importantes que entregan claridad a situaciones confusas. Es un buen momento para sanar relaciones con hermanos, vecinos o amigos cercanos. También es un buen momento para cerrar ciclos en cuanto a proyectos de comunicación y estudios cortos. Reflexiona sobre cómo te comunicas y si tus palabras reflejan realmente lo que sientes. Libérate de viejos patrones. Para ti, Scorpio, este eclipse cae en la casa número 4, que marca un momento clave para temas relacionados con tu hogar y la familia. Podrías sentir la necesidad de cerrar un ciclo familiar o resolver asuntos pendientes con tus raíces. Es un momento para hacer una limpieza profunda, tanto física como emocional. En tu hogar quizás sería bueno una mudanza. Si has estado lidiando con dinámicas familiares difíciles, este eclipse te dará la oportunidad de poner límites claros y soltar viejos resentimientos. Para ti, mi querido Sagitario, el eclipse se produce en la casa 5, la cual rige la creatividad, los hijos y los romances. Este es un momento clave para soltar viejas formas de expresión creativa que ya no te sirven. También podrías estar revisando temas relacionados con tu vida amorosa y cómo disfrutas de la vida. Si tienes hijos, este eclipse podría tener una culminación en algún proyecto o situación relacionada con ellos. Te invita a abrirte a nuevas formas de disfrutar y expresar tu energía creativa. Da más espacio a tus hobbies y proyectos que te apasionen. Para ti, Capricornio, el eclipse toca la casa 6, lo cual rige el trabajo diario, la salud y los hábitos. Este es un momento para soltar viejos hábitos que no te benefician. Podrías experimentar cambios en tu rutina diaria, tu trabajo o tu salud. Es un buen momento para hacer ajustes en tu dieta, hacer ejercicio si no haces y ver cómo manejas ese estrés. Plutón, que está retrogradando en esa misma casa, sugiere una transformación profunda en tu vida laboral o en la manera en que cuidas de ti mismo. Para Aquario, este eclipse se manifiesta en la casa 7, la casa de las relaciones y las asociaciones. Podrías experimentar un cierre o transformación en una relación importante. Es un buen momento para soltar patrones de relación que ya no te sirven y para reflexionar sobre qué tipo de personas quieres atraer a tu vida a partir de ahora. Este eclipse te invita a crear conexiones más auténticas y equilibradas. Si estás en una relación, podrían surgir temas que necesitas revisar para poder avanzar juntos. Para Piscis, este eclipse en tu signo será muy pero que muy potente, ya que cae la casa 8, el área de la transformación, la muerte y el renacimiento. Este es un momento para soltar profundamente todo aquello que te ha estado reteniendo. Podrías enfrentarte a temas relacionados con finanzas compartidas, herencias o emociones profundas. Con Saturno y Neptuno retrógrados en la casa 8, este eclipse te invita a ser realista sobre tus miedos y hacer un esfuerzo por sanar tus heridas más profundas. Es un momento de soltar aquello que te ha estado bloqueando. Para Aries, el eclipse activará la casa 9, relacionada con los estudios superiores, las creencias y los viajes. Este será un momento para reevaluar tus creencias y filosofías de vida. Podrías sentir una fuerte necesidad de cerrar ciclos relacionados con estudios, legalidades o incluso con tu fe. Los cambios con tus perspectivas de vida te llevarán a expandir tus horizontes, tanto mental como espiritualmente. Es un buen momento para dejar atrás formas de pensamiento que ya no te sirven y abrirte a nuevos aprendizajes. Para ti, Tauro, en tu caso, el eclipse impactará directamente en la casa 10, que gobierna la carrera y el propósito de vida. Esto traerá un cierre importante en temas profesionales. Tal vez finalices un proyecto grande o experimentes un cambio de dirección en tu carrera o vida. Este es el momento de soltar cualquier estructura laboral que ya no te permita crecer y abrir espacio para nuevas oportunidades. Urano, en la casa 10, te empuja a innovar en tu vida profesional y a reinventarte en lo que haces. Para Géminis, el eclipse cae en la casa 11, que representa las amistades, las redes sociales y las metas a largo plazo. Este evento puede traer una revisión de los grupos con los que te asocias, llevándote a soltar relaciones o proyectos que ya no resuenan contigo. Es un buen momento para reflexionar sobre si las personas con las que te rodeas realmente te apoyan y si tus sueños están alineados con tus valores. Con Júpiter en tu casa 11, podrías atraer nuevas amistades o proyectos que expandan tu visión a largo plazo. ¿Estás alineado con tu verdadera visión? Cáncer, para ti el eclipse cae en la casa 12, que te invita a hacer una revisión profunda de tus patrones emocionales y tu mundo inconsciente. Podrías sentir la necesidad de aislarte o de reflexionar sobre los patrones de autosabotaje que te han estado afectando. Este es un excelente momento para trabajar en la sanación emocional y en temas del pasado que aún necesitas liberar. Marte en la casa 11 te va a ayudar a actuar con determinación, pero también te pide que no descuides tu necesidad de descansar y recargar energías. Para Leo, tú eres el ascendente y el eclipse cae en tu casa 1. Esto te impacta directamente, lo que significa que estarás centrado en tu identidad y cómo te proyectas al mundo. Este es un eclipse poderoso para ti, ya que te invita a dejar atrás viejas formas de verte a ti mismo que ya no resuenan contigo. Es un momento para hacer un balance entre lo que quieres ser y cómo te estás presentando al mundo. Reflexiona sobre los cambios que deseas hacer en tu vida personal para alinearte con tu verdadero yo. Ahora pasemos a los aspectos y energías más importantes de este eclipse. La oposición del sol en Virgo y la luna en Piscis, casa 2, casa 8, el eje Virgo-Piscis nos habla de encontrar equilibrio entre lo práctico y lo espiritual. Es un llamado a integrar nuestras emociones y nuestros recursos de forma más consciente. Es un aviso para lo que viene en el momento en que los nodos entren en Virgo y en Piscis. El trigono del sol en Virgo con Plutón retrógrado en Capricornio, este aspecto nos empuja a realizar transformaciones profundas, sobre todo en lo relacionado con el trabajo, la salud y la estructura de nuestras vidas. La conjunción de la luna con Neptuno retrogrado en Piscis revela un fuerte componente de disolución y espiritualidad. Nos pide soltar viejas ilusiones y conectar con la verdad de nuestra alma. Mercurio en Virgo hace oposición a Saturno en Piscis. Esto trae claridad mental, pero también cierta tensión. Nos pedirá balancear nuestras responsabilidades con nuestra vida emocional y espiritual. Los tres consejos que os puedo dar para navegar sobre estas energías de este eclipse, pues conecta con tu intuición. La luna en Piscis con Neptuno te invita a confiar en tu sabiduría interna. Medita, haz introspección y escucha lo que tu corazón realmente necesita. Haz una limpieza emocional y energética. Este eclipse es perfecto para dejar atrás viejos patrones y emociones que ya no te sirven. Haz rituales de liberación o utiliza técnicas de sanación como terapia, meditación, con un coach, alguien que te pueda guiar a nivel espiritual. Sé práctico pero sin perder la espiritualidad. La oposición de Virgo, Piscis, nos pide que integremos la espiritualidad en lo cotidiano. No se trata sólo de planificar, sino también de estar abiertos a la intuición y a la magia de lo inesperado. Este eclipse parcial de la luna llena en Piscis marca un momento crucial de transformación y cierre, preparando el terreno para los cambios que traerán los nodos en el futuro. La poderosa combinación de energías que trae este eclipse, la luna llena parcial en Piscis, especialmente en conjunción con Neptuno, es un momento mágico y espiritual, perfecto para trabajar, como bien te he dicho, en la disolución de bloqueos emocionales, liberación de patrones subconscientes y manifestaciones espirituales. El grado 25 de Piscis resuena con la sabiduría ancestral, la disolución de barreras entre los mundos. Y la casa 8 habla de transformaciones, finales y nuevos inicios. Por eso quiero compartir un ritual exclusivo para este eclipse. Este ritual es limpiar bloqueos emocionales, sanarlos a nivel profundo y permitir la manifestación de lo espiritual y lo mágico. Trabajaremos con el agua, el elemento de Piscis, para disolver aquello que te limita y vamos a crear un espacio para la sanación y la renovación. Los materiales que vas a necesitar son una vela blanca o plateada para la luna y la purificación, una vela azul oscuro o violeta para Neptuno y las energías psíquicas, un cuenco de agua de mar o agua salada representando el océano de emociones de Piscis y Neptuno. Dos cristales, la amatista para la intuición y el agua marina para la claridad. Aceite esencial de lavanda o eucalipto para abrir el tercer ojo y purificar. Papel y pluma. Salvia o palo de santo para limpiar energéticamente. Una pequeña botella de vidrio para contener el agua lunar después del ritual, una ramita de romero para la protección y la sanación y tu carta astral o una imagen simbólica que te represente. Vamos a empezar limpiando el espacio. Utiliza la salvia o el palo de santo para limpiar el espacio donde vas a realizar el ritual. Mientras lo haces, visualiza cómo todas las energías pesadas o estancadas se disuelven, permitiendo que la energía fluya libremente por el espacio. Vamos a crear el altar y colocas la vela blanca a la izquierda o la vela plateada a la izquierda y la vela azul oscuro o violeta a la derecha. En el centro, colocas el cuenco con agua salada, rodeado de los cristales, amatista y aguamarina, y tu carta astral o imagen simbólica. Ten cerca la ramita de romero y el aceite esencial. Primero vamos a encender las velas. Enciendes la vela blanca, siempre con cerillas o mistos, y dices, invoco la energía de la luna, la madre de los ciclos y la reina de las emociones. Que su luz me guíe hacia la sanación profunda. Luego, enciendes la vela azul oscuro o violeta, y dices, invoco la energía de Neptuno, el dios de las aguas profundas y los sueños. Que su sabiduría me revele, lo oculto y disuelva las ilusiones que me limitan. Después, escribes en el papel los patrones emocionales, bloqueos o creencias limitantes que deseas disolver durante este eclipse. Sé específico o específica, ya que Piscis en conjunción con Neptuno en la casa 8 favorece la liberación de patrones subconscientes y karmas relacionados con todo lo que tiene que ver con el trabajo, la salud, el servicio, la manifestación de tus cosas, todo lo que tiene que ver, ¿de acuerdo con todo eso? Después sumerges lentamente el papel en el cuenco de agua salada. Y dices, que estas limitaciones se disuelvan como la sal en el agua, liberando espacio para la sanación, el entendimiento profundo y la evolución de mi ser. Así como el océano lo limpia todo, esta agua disolverá lo que ya no necesito. Y visualizas cómo el agua absorbe esas energías limitantes, purificándote. Después, tomas la matista con tu mano izquierda, tu intuición y el agua marina en la derecha, la claridad emocional. Cierras los ojos y meditas durante unos minutos. Visualiza cómo Neptuno y la Luna trabajan juntos para disolver las barreras internas y desbloquear tu conexión con el mundo espiritual. Cuando estés listo, estés lista. Tomas la ramita de romero y la pasas sobre el cuenco de agua salada, diciendo, que este romero, símbolo de protección y sanación, asegure mi camino y purifique mis acciones diarias. Que mi trabajo, mi servicio y mi sanación esté siempre guiado por la claridad y la intuición. Coloca el romero en el cuenco del agua como símbolo de protección. Una vez hayas acabado, apagas las velas en el orden inverso a las que la encendiste. O sea, primero apagas la vela azul y después apagas la vela blanca o plateada. Agradece a la Luna y a Neptuno por su guía y energía y deja el cuenco con agua durante toda la noche del eclipse para que absorba la energía lunar. Al día siguiente, viertes un poco de esta agua en la botella de vidrio y la conservas como agua de eclipse, para usarla en momentos donde necesites claridad emocional o espiritual. Puedes utilizar unas gotas en tus baños rituales o rociarla en tu espacio de meditación o ponértela incluso en las muñecas. El resto del agua puedes devolverlo a la tierra o al océano o a cualquier cuerpo de agua cercano y dices, devuelvo al universo aquello que ya no necesito y acepto el flujo del cambio y la sanación. Este eclipse lunar en Piscis, en conjunción con Neptuno, tiene una energía profundamente espiritual y mágica. Es ideal para conectar con tus sueños, visiones y procesos subconscientes y para realizar actos de liberación y sanación. La Casa 8 nos recuerda que la sanación no es solo emocional o espiritual, sino también física, por lo que puedes enfocar este ritual en mejorar tu salud, tus hábitos diarios y tu servicio hacia los demás. Ábrete hacia nuevas experiencias espirituales. Comienza una época de crecimiento a nivel interno y externo. Déjame en comentarios cómo te estás sintiendo. Si te gustó, suscríbete, dame un buen like y no te pierdas las lecturas de tarot especiales para ti. Que la magia del eclipse te lleve a dar ese salto que necesitas. Que pases un feliz eclipse y nos vemos muy pronto.